aunque en el caso de Pia Copelo, ella utiliza tanto canjes como también ropa que ella compra a diseñadores de moda y que usa en sus redes sociales, en sus presentaciones y a veces hasta en su programa cotidiano. Ella muestra en sus redes sociales un poquito de lo que tiene en su closet, el que nunca ha querido abrir ni en sus redes sociales ni para programas de televisión. En el closet ella tiene marcas muy bonitas, muy finas, es amante de Valentino, tiene cinturones Valentino, tiene zapatos Dolce y Gabbana, que es otra marca que usa, tiene René Caovila, otros zapatos muy caros y finísimos que hace este diseñador de zapatos que anteriormente fue joyero. Pero aquí mejor les mostramos una ligera mirada de lo que hemos podido curiosear en sus fotos. Uy, si hablamos de closets luxury, esos que uno solo ve en las pasarelas de Hollywood, bueno, que pase María Pía Copelo, porque ella sí que es todo lo cercano a una Georgina Rodríguez, Jennifer López, casi casi parece una de las clan de las Kardashian. Si no chequen este outfit que lució en una premiación digital en Colombia, de pies a cabeza ella lució recontra chic, así que agárrense porque se desmayan. Estos zapatos son Valentino y le costaron cinco mil quinientos noventa y seis cocos. Sí, como escucharon y la cartera Versace de mil doscientos gringos más. Ni qué decir del vestido del diseñador Michael Costello, que no baja los dos mil quinientos verdes. O sea, en este look casi casi hay diez mil dolarillos. Se nota que es un amante de la moda, porque hasta para escoger una prenda lo hace con estilo. Si no, miren este icónico bolso de mano Lady Dior, en honor a la princesa Diana, de un valor de cuatro mil ochocientos setenta y siete verdes, acompañado de este conjunto de Alice y Olivia, de novecientos veintinueve cocorocos. Y si se va a los United, ¿qué va a ser como los mortales? Ella fijo renueva su armario porque antes muerta, ¡qué sencilla! Por eso luce horonda por las calles de Miami, Marc Jacobs, Prada, Givenchy, como este match on match de ochocientos treinta y seis gringos. ¡Qué envidia! Todo le queda bien, ni uno yendo al gimnasio horas de horas haciendo dieta está regia como la tía. Y para colmo no saca pica con este vestido fucsia, que le queda regia a la maldita. Pero tiene un valor de mil ciento cuarenta cocorocos, y los zapatos son de la firma neoyorquina Tom Ford, de mil trescientos dieciséis dólares más. Y mientras que uno se compra sus sandalias en platanitos y en temporada y descuento todavía, ella nos cachetea con estas Pradas de dos mil cuarenta cocos, acompañado de otro bolso de la misma firma italiana de mil cuatrocientos sesenta y cinco euros. Ay, 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 y con permiso, porque Pía sí tiene un auto en su mano. O si no, vean esta joya en forma de serpiente, este anillazo que casi llega a ser una segunda fiel de la firma italiana Bulgari, de dieciocho mil euros. Pero aguanten ahí, en la mano izquierda, Pía luce otra joya de la marca Cartier, una pulsera de oro rosa con diamantes de cinco mil seiscientos cocos. Mejor no sigo, que ya me deprimo al ver tanto luxury. Y mientras que unas son bien, cara de palo y hasta el canje se olvidan de agradecer, María Pía para su programa usa ropa de diseñadora, Ay, mamita linda, como este vestido blanco de David Coma, de mil ochocientos setenta verdes. Y como sabemos que es amante de los zapatos, estas sandalias son otras Tom Ford, de mil cuatrocientos dólares. Y antes que se nos olvide, también tiene una colección de zapatillas, pásate unas, pues, Pía, fácil, y somos del mismo tallarín, y esas Valentino de setecientos verdes, nos queda. O ya nos conformamos con unas Alexander McQueen de seiscientos cincuenta y un cocos. O estas Pradas, que las usa casual para limpiar su jato, de mil ciento ochenta gringos. Ah, su sí que la conductora rompe el chanchito. Porque además, para cuidar sus ojos, lo hace con estilo, lentes Fendi de cuatrocientos sesenta dolarillos, o estos Prada de trescientos noventa y siete verdes. Y si se va a la playa, no deja lo luxuri de lado. Uno que va con su bolsa de reciclaje, y ella con un Prada de mil quinientos euros. Y para que el sol no le den el rostro, un gorrito Dior de cuatrocientos cincuenta euros. Chamare, mucha finura con la pía. Como un gorrito me puedo enrolar. Mejor no sigamos, que ya nos da chucaque. Pucha, que ese clóset debe ser más grande que mi depa de cincuenta metros cuadrados. Sin lugar a dudas, tía Copelo es toda una fashionista, de las pocas que hay en Chollywood. Sí es cierto, es una fashionista. Le encanta la moda, le encanta comprarse cosas. Siempre está viendo las últimas tendencias. Ahora, además, está sumamente delgada. Le queda todo lo que se pone, le queda muy bien. Luce regia a sus cuarenta y seis años. Ella es una amante de la muy buena alimentación. Se alimenta sumamente sano, hace ejercicios. Es disciplinada con las comidas. Entonces, es una persona que, evidentemente, pues, se da sus lujos. A ella le va súper bien en las redes sociales. Incluso el tiempo que ha estado fuera de la televisión, las redes sociales le han dado y maneja muchas marcas. Y las marcas, por supuesto, invierten bastante dinero en influencers que les funcionen. Y ella, al parecer, es una de ellas. Por eso es que la vemos con tantas marcas en sus redes sociales. Esas son infidencias que yo cuento porque, bueno, todo el mundo sabe mi cercanía con ella. Pero aún así, con esta cercanía, tengo que tocar el programa.